La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ellos las conocían en su propio libro de aprendizaje Ellos las conocían por los catequismos Ellos las conocían por su propia teología Pero Jesús dijo, no conocéis las Escrituras Ni tampoco conocéis las Escrituras Pero Jesús dijo, vosotros no conocéis las Escrituras Ni tampoco conocéis el poder de Dios Si hubierais conocido a Abraham Me conoceríais a mí Si fuerais hijos de Abraham Me conoceríais a mí Porque Abraham se regocijó cuando vio mi día Porque él vio el día de antemano Cuando yo me paré delante de él En un cuerpo de carne E hice esto Él supo que era yo Y él me llamó Elohim Pero aquí yo hago la misma cosa ante vosotros Y me llamáis Beelzebú Oh, dijeron ellos Nosotros tenemos a Abraham por padre Llamáis a Abraham Padre Él dijo, pues nosotros Nosotros pertenecemos a la iglesia Nosotros somos una nación religiosa Nosotros somos un gran pueblo Nosotros somos el pueblo de Dios Jesús dijo, vosotros sois del diablo Él es vuestro padre Pero yo estoy comparando esa generación a esta Hoy cuando literalmente hay millones de personas que profesan cristianismo Y no conocen más de Dios que un jotentote Conocería de una noche egipcia Hay hombres y mujeres hoy Y literalmente millones de cristianos profesantes que reclaman a Cristo No saben ni el primer principio del poder de su resurrección No saben ni el primer principio del poder de su resurrección Y nunca han probado de su bondad Ellos nunca han sentido su poder Sus ojos están cegados a la verdad Dijo, ustedes están ciegos y guían a los ciegos ¿No es cierto que si un ciego guía a otro ciego Ambos caerán en el hoyo? Entonces ellos pensaron, nosotros somos cristianos Nosotros somos creyentes Nosotros pertenecemos a las iglesias más grandes que hay Nuestros rabinos son los escolares mejor entrenados que hay Y aún así Jesús les dijo que ellos ni siquiera conocían las escrituras ¿Ven cómo Dios lo ha escondido de los ojos de los sabios y prudentes? ¿Y se lo ha revelado a los niños que quieran aprender? ¡Oh, el gran poder y la infinidad de Dios! ¡Qué bueno es Él con aquellos que desean caminar rectamente delante de Él! Él no les negará ninguna cosa buena Y ver el día en que nuestra nación, nuestro mundo, está corrompido con la misma cosa Jesús quería enderezarlos correctamente Ellos dijeron, oh, Abraham es nuestro padre Y nosotros estaremos en gloria No se preocupe usted por eso Porque nosotros creemos en Dios Nosotros somos profesores Y nosotros creemos en Dios Y nosotros enseñamos a nuestro pueblo ¿Y quién eres tú para que vengas aquí con una pequeña señal misteriosa y trates de llamarla Dios? Tú no eres nada menos que un Belzebú Ahí lo tienen Ellos tenían sus credos y sus denominaciones Jesús les dijo, ustedes son del diablo Piénsenlo Y yo estoy comparando esa generación con esta Cuando hoy en día millones se unen a las iglesias Nosotros tenemos millares de millares Y Dios viene otra vez a vivir en su iglesia Para hacer las mismas cosas que Él hizo allá Para hacerse el mismo ayer y hoy por los siglos Y la gente le da la espalda a eso constantemente Algunos para ser populares Algunos para ser populares Algunos para no tener que escoger Al pueblo se le ha forzado a esto Usted tiene que escoger Usted no puede permanecer neutral Usted tiene que decir sí o no Usted nunca saldrá por esa puerta siendo el mismo que entró Usted no lo puede hacer Usted tiene que escoger Hágalo por Cristo en esta mañana Ellos pensaron que todo lo que pertenecía a la iglesia Sería salvo Jesús dijo Estrecha es la puerta Y angosta es el camino Y pocos son los que la hallan Iglesia Permítanme advertirles en esta mañana Tengan cuidado Quita tiempo hoy En nuestra generación de justicia propia Autosuficiente De hipocresía En la que estamos viviendo Una hora en que hombres y mujeres Se paran en las iglesias Calentando las bancas Y cantan los himnos de Dios Y salen de esa iglesia Y fuman cigarrillos Y beben whisky Y van a los bailes Y viven para el mundo Y dicen chistes sucios Y dicen que son cristianos Cuando hombres y mujeres Pueden irse del púlpito O sea de la iglesia Y del lugar Del poder de la resurrección Donde la misma señal Mesánica Se está moviendo Entre ellos Y luego no ser Una criatura nueva En Cristo Algo anda mal Cuando los periódicos Lo pueden declarar Y de costa a costa De atrás para adelante Desde las regiones Congeladas del norte Hasta las selvas Tropicales del sur Dios lo envía Y la gente Constantemente Le da la espalda Entonces ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos volvemos a las escrituras Donde él dijo Estrecha es la puerta Y angosto es el camino Y pocos son los que la hayan Él dijo Como fue en los días de Noé Así será en la venida Del Hijo del Hombre Escuchen En los días de Noé El mundo estaba poblado Así como lo está hoy Su ciencia excedía A la nuestra Ellos construían Esfinges Y pirámides Y hacían cosas Que nosotros No podemos hacer hoy Eran gente muy inteligente Y recuerden La ciencia dice hoy Es un minuto Antes de la medianoche Es un minuto Antes de que el reloj Llegue a la hora de muerte Es más tarde De lo que pensamos Yo espero Confío que el Espíritu Santo Meta esto en el corazón De cada creyente Como en los días de Noé ¿Cuántos fueron salvos En los días de Noé? De esa generación Ocho 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 de muchos millones Él dijo Así será En la venida Del Hijo del Hombre Y como fue En los días de Sodoma Así será En la venida Del Hijo del Hombre De los millares De millares Tres fueron salvos Entonces usted me diría Predicador Entonces ¿Qué de todos los millares Que van a venir con Él? Ahora hermano Eso fue lo que se formó A través de muchas generaciones Yo estaré sorprendido Si sale una docena De esta generación Estrecha es la puerta Y angosto Es el camino Y pocos son Los que la hayan Oh yo sé Lo que dicen las iglesias Si usted pone Su nombre en el libro Y usted llega A ser miembro De esto Usted está bien No hay tal escritura Como esa Si todos los que tienen Su nombre en el libro Y en la iglesia Habrá billones De billones De billones Todos entrarán Entonces Toda clase de espíritus Estarán allá ¿Y en qué condición Estará el cielo? Piensen en eso ahora Alguien me diría A mí Ahora espere Un minuto Hermano Branham Yo oí hablar En lenguas A fulano de tal Yo sé Que ellos estarán ahí Eso no significa En lo absoluto Que ellos estarán ahí Pablo dijo En primera de Corintios 13 Si yo hablase En lenguas Humanas Y angélicas Y no tengo amor Nada soy O yo fui A la reunión De fulano de tal O él hizo Grandes obras Poderosas Yo vi que le dio Vista al ciego Aún así Él pudiera estar perdido Muchos vendrán a mí En aquel día Y dirán Señor No he predicado En tu nombre Profetizado ¿Qué? No he hecho Fuera demonios En tu nombre ¿Qué? No he hecho Muchas grandes obras En tu nombre Él dirá Apartaos de mí Hacedores de maldad Yo no os conozco Estrecha es la puerta Y angosto es el camino Pero pocos son Los que la hallan Permítanme darles Algunas estimaciones Que los acudirán De acuerdo a la ciencia médica En la ciudad de Chicago De acuerdo a las estadísticas De los doctores Hay 30.000 casos de abortos Solo en la ciudad de Chicago Cada 30 días Que los doctores Reportan ¿Qué cantidad De estas pastillas Y cosas Se están tomando Que son casos de abortos? Las estadísticas Las estadísticas muestran En los Estados Unidos Que hay más hijos Que nacen Ilegítimamente Que los hijos Que nacen Por el santo matrimonio ¿Sabían ustedes Que la Biblia dice En Deuteronomio 14.2 Que a un hijo Ilegítimo Le tomaba 400 años Para que eso Se acabara Los hijos De sus hijos De sus hijos De sus hijos De sus hijos No podrían entrar En la congregación Del Señor Por 400 años 10 generaciones 40 años En una generación Su tatara 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 abuelo Era un hijo Ilegítimo Él queda Fuera del cuadro Ahora que Muéstreme Donde eso Haya sido cambiado ¿A qué hemos llegado? Y ahora Los ilegítimos Porque La doctrina Y la maldita Donde Donde En las calles Como un hombre Con una abominación De este tipo de Dios Y ahora Son ilegítimos Debido Al adulterio Y a mujeres Pecaminosas Vestidas Como hombres En las calles Lo cual Es una abominación A la vista De Dios Fumadoras De cigarrillos Bebedoras De cocteles Y dicen Que son cristianas Profesantes Que Dios No permita Tal grupo De prostitutas Correcto Y se dicen Ser cristianas Con razón Jesús dijo Estrecha es la puerta Y angosto Es el camino Pero pocos Son los que la hallan Ellas no se humillan Son almidonadas Fíjense Cuando a David Se le dijo Del pecado Que él había hecho Rápidamente Él se arrepintió Y Dios Lo amó A él Por eso Si se les dice A estas De sus pecados Dirán Nunca más Pasaré Por esta puerta ¿Por qué? Es que tienen Muchos lugares A donde ir Ellos pueden ir A esas guaridas Ilegítimas Que soportan Tales cosas Pero es tiempo Que los predicadores Se vistan De toda la armadura De Dios Y prediquen La palabra Sin compromiso El evangelio Los hombres Se deberían De humillar Ya no hay Sinceridad Entre los cristianos Ellos quieren decir Yo soy Metodista Yo soy Bautista Yo soy Un pentecostal Eso no significa Eso Para Dios Yo hablé en lenguas Yo hice milagros Nosotros ponemos Todo el énfasis En eso Cuando esa es Una de las cosas Más cegadoras Que ellos Pudieran hacer Seguro La lluvia Cae igual Sobre el justo Como sobre El injusto La lluvia Riega La cosecha Así como Riegan Las hierbas La misma lluvia El mismo Espíritu Santo Cae sobre La gente Eso aún No significa Su naturaleza Tiene que ser Diferente Desde adentro Hacia afuera No una manifestación O demostración Exterior Pero el espíritu Pero el espíritu Interior Del Dios vivo Que hace a esa persona Una nueva criatura Que humilla Su corazón Ante Dios Usted dice Predicador ¿Usted quiere decirme Que usted duda Que habrá Una docena De estos millones Y cuatro billones De gente Que hay en el mundo? Yo dudo Que va a haber Una docena Que subirá En el rapto Piénselo Yo les estoy diciendo Lo que Jesús Dijo aquí En el evangelio Piénselo ¿A qué ha llegado? Porque es la inmoralidad Que se ha llegado Entre las personas Los hijos Inlegítimos Empezaron a ser nacidos Eso bloqueó De la gente Empezaron a nacer Hijos ilegítimos Eso los borró Del cuadro ¿Ven? Podríamos quedarnos Aquí por horas Colocando esas cosas Y puedes ver Y ustedes pueden ver Que estamos viviendo En una generación De gente corrompida Condenada Podrida Hasta Hasta el tuétano Con razón Ellos no pueden ver Ninguna señal Con razón Ellos no le ponen Atención al evangelio Ellos están endurecidos Pero aún así Son tan religiosos Y piadosos No dijo Jesús Que el Espíritu Habla expresamente Que en los últimos días Ellos serían Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Implacables Intemperantes Crueles Y aborrecedores De lo bueno Que tendrán Apariencia De piedad ¿Ven? Oh Usted puede gritar Seguro Usted puede hablar En lenguas Seguro La fe Echará Fuera Demonios Seguro Pero nosotros No estamos Hablando De eso Entonces usted Me diría Hermano Branham ¿Cuál es La marca De un cristiano? ¿Quién será salvo? ¿Usted Hermano Branham? En eso estoy confiando En Dios Yo no sé Yo estoy creyendo Que lo soy Yo estoy comparando Mi vida Diariamente Con la palabra Y si no cuadra Con esta palabra Entonces hay algo malo Tengo que regresar Y arreglarlo Bueno Dirá usted Hermano Branham Cuando la gente Habla en lenguas ¿No significa eso Que ellos son salvos? No señor No De ninguna manera Yo he escuchado A brujas Y a brujos Hablar en lenguas Toda clase De tonterías Yo he visto gente Hablar en lenguas Y vivir con la mujer De otro hombre Yo he visto gente Que habla en lenguas Y que brinca De arriba para abajo Y que grita Como que la casa Está en fuego Y va Y hace negocios Ilícitos Y roba Dice mentiras Y demás ¿Cómo puede usted Esperar algo de eso? No señor Pertenecen a la iglesia Son diáconos En la iglesia Tan piadosos Como pueden serlo Pues ¿Cree usted Que ellos Comprarían Gasolina El día Domingo? No Pero el lunes Hacen algo Que es sucio Y corrupto Y bajo Dios mora En el corazón No en lo exterior Es algo Que viene Del corazón Estrecha Estrecha es la puerta Y angosto Es el camino Y pocos Son los que La hallan Como fue en los días De Noé Salieron ocho De esos millones Como fue en los días De Sodoma Tres Salieron de millones Así será En la venida Del hijo Del hombre Y ustedes Ven la corrupción En que estamos Ustedes pueden ver La imaginación Del hombre Él se sale Y el diablo Hace que Predicadores sabios Se paren En el púlpito Y permiten Que la gente Haga lo que quiera El otro día Una persona Dijo Yo no lo tendría A usted En mi púlpito Usted haría Que mis mujeres Se volvieran locas No Ellas ya están así Yo las traería A su mente cabal Al decirles Que paren De vestirse Con esas ropas Y cosas Y bueno Alguien tiene que hacerlo Yo le dije A mi esposa ¿Me he vuelto Loco yo mismo? ¿Estoy loco? ¿Pero qué es lo que Pasa conmigo? Hay algo aquí adentro Que no se puede Quedar quieto Yo tengo que decirlo A mí no me importa Lo que alguien Más diga Dicen Usted va A arruinar Su ministerio Bueno Todo ministerio Que el evangelio Puede arruinar Debería de ser Arruinado Dios nos dé valor Para pararnos Por lo que es verdad Y decir la verdad Acerca de ello Es un pecado Una desgracia Estrecha es la puerta Dijo Jesús Y angosto Es el camino ¿Y ustedes que piensan De millones Y todos ustedes Metodistas Bautistas Presbiterianos Pentecostales Entrando Ustedes serán Engañados En aquel día Dijo Jesús Dijo Jesús Muchos Muchos vendrán Y se sentarán En el reino Dirán Yo tengo Derecho De estar aquí Él dijo Pero los hijos Del reino Los echarán Fuera Ahí será el lloro Y el llanto Y el crujir De dientes Es mejor que tome inventario En esta mañana Cristiano Habrá millones De billones De cristianos Profesantes Y leales En su vida Que no encontrarán La puerta Así lo dijo Jesús ¿Cuántos van a entrar? Yo no sé Cuántos se irán La única cosa es Dios Déjame ser uno De ellos Eso es Él es el juez Déjame ser uno Usted dice Hermano Branham Entonces ¿Cómo puede uno Saber Cuando uno Es cristiano? No sé Pero déjame Yo no sé Pero déjeme Decirle Lo que dice La escritura Seguramente Usted cree eso Cuando el Espíritu Santo Fue enviado A la tierra Dios Habló Con el Espíritu Santo Él envió Un ángel Primero Cuando el Espíritu Santo Fue enviado A la tierra Dios habló Por medio Del Espíritu Santo Primero Él envió Un ángel Y dijo Vá a la ciudad Y entre Las personas Y Pon un marco En su forehead Y él dijo Pasa por la ciudad Y entre la gente Y pones una señal En la frente A los que gimen Y claman Por las abominaciones Corrigiendo Aquellas cosas ¿Qué es la abominación? Una mujer Que se viste Con hábito Que pertenece Al hombre Eso enferma A Dios ¿Alguna vez Ha estado usted Donde hay algo Que es abominable? ¿Cómo lo enferma Eso a uno? Uno no lo puede Soportar Una mujer Que se viste Con ropa Que le pertenece Al hombre Hace que así Se sienta Dios Usted pudiera Cantar En el coro Usted pudiera Orar cada día Y gritar Cada día O aún Vivir para Dios Cada día Usted está Condenada En la presencia De Dios Así es exactamente Lo que la escritura Dice Una abominación Y los que respaldan Eso Tendrán su parte Con ellos Dios nos dé gracia Para pararnos En contra de tal cosa Si usted tiene Que pararse solo Párese ahí Y mantenga La palabra de Dios En su mano Eso nunca fallará Ahora nosotros Hemos llegado Al día De la abominación De la gente Y el ángel Ha salido sellando Otra vez Encuéntreme Una persona En Jeffersonville Si usted quiere Saber Quien se va A ir Encuéntreme Encuéntreme Una persona En nuestra ciudad Que gime Y clama Constantemente Perturbada Y preocupada Y orando Y orando Por las abominaciones Que se cometen En la ciudad ¿Puede usted Levantar su mano Y señalar A una persona Entonces tome esta escritura Estrecha Es la puerta Y angosta Es el camino Que lleva a vida Pocos son los que la hallan Esos son los únicos Que habrían de ser sellados Oh yo puedo mostrarle Muchos Que van a la iglesia Puedo mostrarles Muchos Que cantan En el coro Puedo mostrarles Muchos Que enseñan En la escuela Dominical Puedo mostrarles Muchos Que son líderes De grandes sociedades Yo puedo mostrarles Muchos Que gritan Muchos Que hablan En lenguas Muchos Que trabajan En la obra Del evangelio Pero muéstreme Uno Que en lo profundo De su corazón Este tan turbado Por los pecados Del mundo Muéstreme un predicador Que pueda pararse hoy Y condenar A esas denominaciones Muéstreme un predicador Que se pare Y diga las cosas Y condene A esas denominaciones Es mejor Que no lo haga Él será echado Esa es su manera De ganarse el pan Yo estoy teniendo Una lucha Porque la hora De prueba Está sobre mí Ellos dicen Si tú vienes Está bien Pero no digas Nada acerca de eso Sería mejor Sería mejor Que ahorren Su aliento Yo predicaré Lo que Dios Me diga Que predique Eso es correcto Uno de esos ocho Estarán En algún lugar Uno de ellos Estará En algún lugar Pero en aquel día Yo no quiero ser culpable De decir Que yo me comprometí Por causa De algún credo O alguna doctrina De iglesia O alguna denominación Yo he predicado La verdad ¿Qué es lo que hace Que mujeres buenas ¿Qué es lo que hace Que mujeres buenas Se vistan con esa ropa vulgar Y salir allá ¿Qué es lo que hace Y aún ahora Cuando todavía hace frío Muchachitas de 16 años Con ropa que ellos No deberían de vestir Delante de su madre Y salir hacia la calle Es porque No dice esa joven Esa joven No sabe nada mejor Pero es debido A que algún predicador En el púlpito Ha fallado En mantener El puesto de su deber Eso es exactamente Correcto Seguro Mujeres andan en la calle Y vestidas inmoralmente Y cosas como esas Y pecadores Las miran Y no saben Que ella es tan culpable Como si ella Viviera con ese hombre Así lo dijo Jesús Jesús dijo Cualquiera que mira A una mujer Para codiciarla Ya ha cometido Adulterio con ella En su corazón Y tendrá que responder Por ello En el día del juicio Estrecha es la puerta Y angosto Es el camino Yo sé que ustedes piensan Que yo soy una persona dura Yo no soy duro Yo soy su hermano Y yo los amo Huyan de la ira Que está por venir Vayan a la cruz Y clamen hasta que su corazón Sea lleno con su espíritu Lo cual le hará Dar la espalda A todas las cosas del mundo Y caminará Santamente Delante de él Con su corazón Ardiendo por él Amor No un deber Cristo no es un deber Servir a Cristo Es el amor El que sirve a Cristo Eso lo presiona Lo constriña a usted Hasta que toda pulsación De su vida Está en ritmo con él Así es cuando usted Ve el pecado Y él lloró sobre la tierra Dios se entristeció En los días de Noé Cuando él vio los corazones Y Jesús se sentó Sobre el monte Y dijo Jerusalén Jerusalén Cuántas veces Quise juntarte Pero tu hora Ha llegado Y tu casa Ha sido desolada Así será en la venida Del Hijo de Dios El corazón Del verdadero creyente Está quebrantado Él ve que ahora mismo Debería de haber Un avivamiento Recorriendo esta tierra ¿Cómo puede ser Por medio de un montón De ilegítimos? ¿Cómo puede ser Cuando ellos Para empezar Están condenados? El reino de Dios Es como un hombre Que tiró una red En el mar Y cuando él la sacó Tenía tortugas Tortugas Culebras Ranas Y algunos peces A él no le tocaba Decidir Él solo Las lanzaba A la orilla Eso es lo que hace El Evangelio Eso es lo que hace Billy Graham Oral Roberts Yo Y todos los demás Predicadores Que estamos predicando El Evangelio Lanzamos Sacamos Ahí están Señor Pero ¿Qué es lo que Estamos haciendo cada vez? Hallamos que antes De que podamos volver Ellos ya se regresaron Al agua ¿Qué es? Para empezar Era una tortuga Eso no cambió Para empezar Ya era una tortuga Eso no lo cambió El ser atrapado En la red del Evangelio Era una tortuga Para empezar Era una tortuga Para empezar Era una tortuga Para empezar Era una culebra Para empezar Él era un hipócrita Antes de que viniera A la iglesia Él no tenía ningún deseo De dejar su bebida Y apostar Y fumar Y mentir Y robar Él solo llegó Porque tenían miedo Al infierno Usted mismo Se hace aún más Candidato Para el infierno Cuando hace eso Eso es verdad Estrecha es la puerta Y angosto Es el camino Y pocos Son los que la hayan Oremos Señor Señor Search me Lord Try my case Right now Lord Señor Oh Escudriñame Señor Prueba mi caso Ahora mismo Señor No permitas que yo Tenga que venir Ante ti En el juicio Después de haber Predicado De esta manera Oh Si hay alguna cosa Impura en mí Señor Quítala Por favor Nosotros vemos Un día En el que vivimos Cuando los hombres Y las mujeres Están siendo tan Estarquitos Están 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 Nosotros vemos El día En el que estamos Viviendo Cuando hombres Y mujeres Están llegando A ser tan Almidonados Están avergonzados Dije Una vez No hay No hay Blush Entre las Tu dijiste En una ocasión Ni siquiera Hay vergüenza Entre las Hijas De Sion Su modestia Había sido Quitada De tal manera Que ya Ni siquiera Se avergonzaban Oh Señor Piénsenlo And Know That The time Peace Yard Has Beaten Away Just A Minute Or Two More And The Great Destruction Will Come Then Let Him As Filthy Be Filthy Still Y sabemos Que el reloj Del más Allá Sigue Marcando Solo Un minuto O dos Más Y la Gran Destrucción Vendrá Entonces El que Es Inmundo Sea Inmundo Todavía Dios Dios Despiértanos A Todos En Esta Mañana Sacúdenos Señor Vemos Las señales Apareciendo Tenemos Los ojos Abiertos Para Saber Eso We See Millions Millions Lord Has Turned Their Back And Gone Away Vemos A Millones Millones Señor Que Han Dado La Espalda Y Se Han Hido Y Me Pregunto ¿Qué Puedo Hacer? ¿Qué Puedo Hacer? Señor ¿Hay Algo Señor Si Necesa Más Preaching Más 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 Me Lord Que Puedo Más 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 Hay Algo Señor Si Se Necesita Más Predicación Más Oración Algo Más Ayúdame Señor Que Yo Pueda Traer El Mensaje Al Pueblo ¿Qué Puedo Hacer? Ellos Continuamente Lo Rechazan Tú Haces Tus Grandes Señales Y Obras Tus Maravillas Y Aún La Gente Sigue Adelante ¿Será Que Tu Escritura Tiene Que Ser Cumplida Es El Tiempo En Que Ningún Hombre Puede Venir A Mí Si Mi Padre No Le Trajere Y Todo Lo Que El Padre Me Ha Dado Vendrá A Mí Señor Dios Concede Esta Mañana Que El Pueblo Despierte Y Vea Esta Última Señal De La Tierra Yo oro Dios Que Tú Concedas Algo Al Pueblo Pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.